La Santa Faz es la más importante porque ella lo lleva recogido. El sacristán de la parroquia de Santo Domingo nos muestra lo que va a estrenar esta tarde la imagen de la Verónica en la procesión del Santo Encuentro, el paño de la Santa Faz. Es regalo de un hermano cofrade con el rostro del Cristo pintado al óleo. Todo el mundo en la plaza de Santa Ana siempre espera a que caiga el paño y baje el paño con el rostro de Cristo. Y ese momento cumbre de la procesión va a tener este año una novedad. Por primera vez en 40 años los encuentros de todas las imágenes con el Cristo se van a producir dentro de la plaza de Santa Ana y no en varias calles. Se evita así la dispersión y se consigue que los feligreses no se pierdan nada. Sucedía que unos tenían que esperar por otros y se pegaban cierto tiempo que no se encontraba normal. Pues este año vamos a intentar que todas las imágenes estén en movimiento y todo el mundo disfrute ese momento como si fuese una realidad. Además todas las imágenes llevan estrenos que son ofrendas. Demuestra que hay fe, que hay mucho interés en aportar. Una cita importante para la parroquia de Santo Domingo de la que salen los cinco pasos del encuentro.